Quisiera entender lo que siento O quizás sea mejor para entender Quisiera creer que es un sueño Tal vez no lo venga a ser Mi piel son de tuve de emociones Se enciende una y otra vez Y aunque sepa que ya no hay razones Que mi alma revive el querer Un amor tan grande Dentro mío sin ir a La vida libre en mis días Mis noches, mis sueños Se me hacen llorar Es el dolor de mi herida Que abraza y me quema El deseo de amor La ansiedad me cargó mi herida La ansiedad me cargó mi herida Quiero sentir tu cuerpo Besarte hasta el alma sin mirar atrás Y aunque amarte me lleve la vida Mi razón perdida más bella serás Y aunque amarte me lleve la vida Mi razón perdida más bella serás La ansiedad me cargó mi herida La ansiedad me cargó mi herida La ansiedad me cargó mi herida